¡Gracias! A pocas horas, no terminó de pasar un día donde se reunieron en las dos partes los interlocutores con un mediador, me sorprendió mucho que alabó la presencia de Thomas Shannon aquí, representante de los Estados Unidos, quien han calificado de imperio, descalificado todo el tiempo y ahora sí dice que lo ha tratado de incluir en todas las reuniones en Latinoamérica que deben de estar presentes. Segundo, que esto no desbalancea un poco el poder, el balance que tiene que tener una mediación, un diálogo sin ni siquiera entrar en el tema. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos él con una de las personas que estuvo en la asamblea, que entró con una serie de gente que supuestamente agredieron a la asamblea y se llevaron cámaras, por lo menos eso es lo que nosotros vimos y que ahora resulta que es un mediador de paz y amor. Dicen que atrás tiene a las fuerzas militares que le dijeron que evitar eso y además que es una especie que no es cadena pero se sabe que cuando habla el presidente tienen que filmarlo, tienen que grabarlo, tienen que transmitirlo. Quiero tu opinión al respecto, por favor. Gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Efectivamente, produciéndose hace poco, es decir, el día de ayer concretamente, el primer encuentro entre sectores del oficialismo y de la oposición, lo que se observa es que el gobierno básicamente está encuadrando la circunstancia del diálogo y eso por supuesto no comunica simetría. Es decir, en efecto, no existe la misma oportunidad por parte de los sectores que se sientan en una mesa a explorar una agenda preliminar. Por cierto, primera aproximación que ya ha tenido algunos problemas para la propia oposición por el momento en el que se produce el diálogo, es decir, básicamente precedido de una suspensión de un proceso de recolección de firmas, precedido antes de unas decisiones de unos tribunales e instancias inferiores de los estados, de siete estados. Precedido de una sentencia de la sala electoral del TSJ, precedido de una disputa continuada durante todo el año entre, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Parlamento Nacional. Es decir, ya hay un problema en el que, digamos, para la oposición, quiero decir, de gestión de las expectativas de los opositores, ya hay un problema para la oposición para, de hecho, sentarse a dialogar. Y con todo y eso, un sector de la oposición se sienta a dialogar. Se entiende perfectamente por qué otro sector de la oposición no se sienta a dialogar y manifiesta reservas. Se entiende perfectamente por qué el momento no es positivo. Bueno, pero esto ya constituye un problema. Si a eso le sumas la asimetría en las comunicaciones respecto a ese primer encuentro, si el gobierno procura encuadrar la noticia o las noticias alrededor del diálogo, bueno, al final del día lo que termina es latentemente fisurando a la oposición. Ese puede ser el propósito que se persigue. Entonces, ¿qué debería exigir la dirección política de la oposición en lo sucesivo? Simetría en las comunicaciones. Es decir, la misma oportunidad de comunicar y de presentar el hecho, tanto para el gobierno como por la oposición. Porque como para la oposición se entiende, como tú dices, que en virtud de su carácter de autoridad pública, de primer mandatario nacional, bueno, evidentemente tiene acceso a las comunicaciones. Y ese acaso no es un tema transversal a las garantías procedimentales que se han violado en los últimos años. La oposición, ¿acaso tiene la misma cobertura que sectores del oficialismo? Ah, entonces ese debería pasar a ser un tema de la agenda en las conversaciones entre gobierno y oposición. Y sobre todo que los mediadores tienen que darse cuenta de esta situación, lo están viviendo, están en el país, no están viendo en este momento. Pero además hay dos, si me permites, Pedro, observo yo de las declaraciones del presidente, hay dos problemas adicionales más que pueden complicar el diálogo. Primero, se continúa con un discurso de supremacía moral y política. Es decir, el discurso comunica explícitamente nosotros si tenemos una ética, este liderazgo si dirige, si conduce, si se hace respetar latentemente que estás diciendo. El liderazgo con el que tú te sentaste no tiene responsabilidad política, eso es lo que tú estás comunicando latentemente. Por otro lado estás diciendo si nosotros tenemos ética, del otro lado no se tiene ética. Es decir, se continúa con el discurso de la supremacía moral y política. Entonces, que yo recuerde, en el texto que se difundió desde esta madrugada, se dice, hay que empezar a cuidar el lenguaje. Bueno, presidente, es hora de que usted haga, digamos, valer la palabra de ese documento. Cuidar el lenguaje significa, cuando usted se sienta a dialogar con otra parte, con un adversario, es no asumir que usted tiene la razón, siempre. No asumir que el movimiento que usted encarga ni la ideología, por supuesto, tiene supremacía moral o ética o política. Es decir, no asumir eso porque eso eventualmente no va a facilitar las conversaciones ni mucho menos a los acuerdos. Bueno, eso fue uno de los puntos que pidió la Iglesia, que se bajara el tono de agresividad entre las partes. Y este tono de que no, yo soy bueno, no voy con amor, pero detrás te tiro una y te tiro la otra. Estos son los puntos que se acordaron supuestamente ayer que se van a tratar en las mesas. Quizás, antes de entrar a esto, Voluntad Popular no está asistiendo a ese diálogo, dice que no cree en él. Pero quizás también sirva como una arma de amenaza. Mira, o tú te portas bien o mira, Voluntad Popular no está. Bueno, yo sigo con la gente en la calle, que es eso que creo que es la mayor preocupación. Bueno, ahí sí me permites, Pedro. El problema no es tanto que ya desacuerdo en el seno de la mesa la unidad respecto del diálogo. Pero, repito, son comprensibles las críticas que hay en virtud del momento en el que se presenta el diálogo y más aún en virtud del encuadramiento que el gobierno está haciendo respecto del diálogo. Si el gobierno básicamente está envolviendo el diálogo en su papel de regalo. Ahora, el punto de fondo es, respecto de lo que tú señalas, el punto de fondo es cómo podría equilibrarse la balanza como para que, en virtud de los desacuerdos naturales que hay en la oposición, no se comunique, digamos, el nivel de descoordinación que sí se viene comunicando desde hace algunas semanas. Este sí es el punto que yo creo que es más grave en este momento en términos de imagen para la oposición. Es decir, repito, es comprensible que algunos sectores de la oposición no estén de acuerdo con las circunstancias, el momento y el encuadramiento que el gobierno ha estado procurando alrededor del diálogo. El problema es que no haya coordinación mínima entre ellos. Este es el problema. Porque eso la desprestigia en su conjunto a toda la oposición. Es como el famoso dilema del prisionero, pues. Captura a dos individuos infragantes y cometiendo un delito, los ponen presos en celda separada, el policía va y le dice a uno de ellos, mire, mire, un delito grave, una pena grande la que usted tiene, y bueno, salvo que usted desee colaborar, y lo deja pensando con eso. Y va y le dice exactamente lo mismo al otro preso. Ellos no se pueden comunicar entre sí. Si los dos se acusan mutuamente, la pena que ambos pagan es la más elevada. Es la más elevada. Entonces, sectores de la oposición están jugando así. Está claro, tiene que haber un mínimo de coordinación. Repito, son comprensibles las críticas que hay alrededor del momento, las circunstancias son perfectamente comprensibles. Lo que se requiere es un mínimo de coordinación. Ahora, los puntos que van a tratar, yo estoy de acuerdo con ellos, váyame ese diálogo o no, pero esos son puntos que están en la mesa. Liberación de presos políticos, revisión del tema de los diputados de Amazonas, porque acusan a la Asamblea que está en desacato, pero no liberan el problema, y ya van 10 meses. No toman decisión, por lo menos el Tribunal Supremo. Revisión de cronograma electoral, respeto, el mismo como lo establece la Constitución. Bajar el tono del lenguaje de ambas partes, es el punto 4, y no se está respetando. Quinto, funcionamiento de autonomía de los poderes públicos, respeto a las competencias constitucionales, abastecimiento de alimentos y medicina, que es tan importante, explorar alternativas para atender los temas económicos más urgentes, sobre esto tengo un punto, y formular votos para que los problemas de los venezolanos se resuelvan en la soberanía nacional. Estos son los puntos. ¿Cuáles te parece a ti que son los más álidos? ¿Cuáles se pueden resolver, cuáles no? Bueno, Pedro, eso es una negociación compleja, los expertos en negociación siempre sugieren que una negociación tiene que tener varios tópicos, al final del día se terminan dando concesiones de unos tópicos en contraste con otros, es decir, una negociación en unas circunstancias como las que vive el país, digamos, es compleja. ¿Cuál es el punto central? Hay que atender a los intereses más importantes de las partes en conflicto que se sientan a dialogar. ¿Cuál es el interés más importante de la oposición? La celebración de una consulta electoral. ¿Cuál es el interés más importante del chavismo o del oficialismo? La no salida del presidente Maduro por algún mecanismo contemplado en la Constitución este año, porque eso significaría el desalojo del chavismo del poder, es decir, significaría el desmantelamiento del Estado chavista. Así que estos dos intereses, si se presentan como, digamos, mutuamente excluyentes, no hay posibilidad respecto de ellos, por lo menos, no hay posibilidad de un arreglo. Tendrían que producirse variantes alrededor de esos intereses para que haya un arreglo mutuamente conveniente. ¿Y cuál es el desafío de la oposición aquí? Que si no exhibe rápidamente un logro temprano, que gira alrededor precisamente de la conquista, la recuperación de una consulta electoral, este año por ejemplo, entonces el desencanto en las filas de la oposición va a ser importante porque se va a apreciar, se va a percibir que el diálogo es un mecanismo de un instrumento de apaciguamiento, diría el profesor Martínez Meucci, que tiene un libro sobre la materia, se llama Apaciguamiento, se llama el libro. O ya lo anunció el propio presidente Maduro, dijo, bueno, ya mañana es primero de noviembre, empieza la gaita, los aguinaldos, entra diciembre, ah, entonces puede interpretarse el diálogo en efecto como un instrumento de apaciguamiento, si tú estás adelantando, digamos, la temporada decembrina, las navidades básicamente para sumergir al país que viene de una conflictividad muy importante durante todo el año en donde se le han negado los derechos a participar en una consulta. Los venezolanos están procurando que el país, digamos, se apacigüe, bajar el nivel de conflictividad política y que pase por debajo de la mesa lo que ha ocurrido en los últimos meses. Entonces, a mí personalmente me preocupa mucho la forma, la manera, el timing, el momento, las condiciones, el encuadramiento que hay alrededor del diálogo en este momento. ¿Tú qué le dirías a la gente? Porque la gente está un poco molesta, por supuesto, porque han visto que se han llevado a cabo hace 17 años meses de diálogo y no han llegado a nada. Y la gente no tiene ningún tipo, por lo menos los que están a favor de la oposición, no tienen ningún tipo de credibilidad. Entonces la gente reacciona con violencia ante el tema, pero yo creo que la mejor salida es dialogar y hablar, asistemos en la mitad de una guerra, en cualquier lado. Hay que dialogar porque si no, no se resuelven las cosas. ¿Qué le dirías tú a esa persona que nos está oyendo? Bueno, es que le diría, le daría dos mensajes. En primer lugar, le diría, yo sí comprendo muy bien, digamos, su molestia, porque puede estar ocurriendo que el gobierno esté intentando encuadrar el diálogo y a la propia oposición. Ahora, ¿el diálogo hay que promoverlo? Sí, como no. ¿Hay que participar de un diálogo incluso frente a actores que no se comportan democráticamente? Sí, hay que hacerlo. Mi punto es, es el momento adecuado, son las condiciones correctas las que se plantearon y voy al punto de fondo. ¿Es una expectativa realista en este momento esperar, como una conquista temprana de la oposición, la celebración de una consulta electoral este año? Es una expectativa realista, porque latentemente va quedando la idea de que la oposición participa porque piensa que puede satisfacer esa expectativa. Tienen dos expectativas, un referéndum revocatorio o hasta elecciones generales. O elecciones generales. O que pasa por una renuncia que no es tu voluntad. Por eso digo, de forma general, elecciones o consulta electoral, cualquiera que ya sea, porque lo que ha ocurrido recientemente con la suspensión del proceso, de la recolección de las firmas y la postergación de las elecciones regionales, Pedro, es muy grave. Mira, Pedro, déjame ponértelo de esta manera. En los foros académicos internacionales, en las revistas académicas internacionales, ya se venía calificando, no desde ahora, desde hace años, a Venezuela como un caso de autoritarismo competitivo. Lo hablamos en el pasado en este mismo programa. A partir de lo que ha ocurrido este año, tanto en la literatura como en las discusiones, en los foros académicos internacionales, ya se está hablando, y me incluyo, de Venezuela como un caso de autoritarismo no competitivo. Porque es que ni siquiera se puede garantizar la certeza de la celebración de elecciones. Es decir, el mandato de la Constitución es claro. Cada cuatro años tienen que celebrarse elecciones. ¿Cómo es que usted las posterga? Porque le da la gana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya usted se está declarando autoritario. Es decir, latente o explícitamente usted se está declarando autoritario. Entonces, el punto es este, Pedro. La expectativa de que por intermedio de la mesa de diálogo se pueda canalizar, se pueda restituir eso que es un mandato constitucional. Esa expectativa, repito, es factible, realista. Bueno, muy bien. Si es realista porque la información que tienen los dirigentes de la oposición, puede ocurrir que nosotros no tengamos información completa. Puede ocurrir. Puede ocurrir que estamos haciendo juicios sobre la base de información incompleta. Eso también pasa. Y que muchos grupos estén negociando, inclusive antes de esta mesa que están sentados. Claro, pero el punto es, si eso es así, bienvenido del diálogo, si se puede garantizar eso. Si la restitución de ese que es un mandato constitucional, si se puede garantizar, es decir, si se puede mantener de forma realista la expectativa de que la consulta electoral se haga este año. ¿Por qué si no, Pedro, el diálogo favorece al gobierno y va contra la oposición? No solo que la desprestigia públicamente, nacional e internacionalmente. Ahora, ¿cómo van a ver actores internacionales a la oposición? Ahora, nosotros estamos viendo que se están sentando en la mesa, aquí tenemos los puntos clarísimos que trae la oposición, pero el gobierno se está sentando como guapo, apoyado, tiene el apoyo también de las Fuerzas Armadas. Claro, va una negociación bajo oposición de fortaleza. Sí, entonces tú lo ves que están hasta en una posición que no se le ha visto bajar el tono, sino sigue con otra actitud. Pero, ¿por qué se sientan? ¿Qué puede perder? Tú dices solamente que el chavismo salga del poder, pero también hay ciertos temas económicos, o JP Morgan sale y dice, mira, Venezuela, para aprobarles cualquier crédito, necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Y eso lo lee el mercado internacional y todos los bancos y todos los que le van, y los que están haciendo el canje de bonos de PBS y todo el mundo. Y eso puede quitarle capacidad de maniobra. Ahora, también tenemos algún juicio que se está llevando a cabo la semana que viene. Tenemos el problema con Cuba de que quieren que tengamos fondos que sigan subluyendo los fondos a la isla mientras llegan las elecciones, gana el próximo candidato de los Estados Unidos, que es la semana que viene, y se ve si le quitan el embargo. Entonces, son muchos factores que no se están viendo y no se están diciendo. Y eso debería salir también. Si aquí tenemos a nosotros, a la oposición, diciendo que es lo que quieren, hay que ver qué se está negociando del otro lado. Bueno, y agrego a eso, Pedro, es muy interesante ese ángulo que plantea. Agrego a eso. Bueno, ¿el gobierno acaso está visualizando algún costo elevado en las próximas semanas? Que, digamos, tenga dificultad para asimilar. Por ejemplo, yo no creo que el gobierno piense que el juicio de mañana que se celebra en la Asamblea Nacional, que es un juicio básicamente con impactos simbólicos en la opinión pública nacional e internacional, aunque, por cierto, la Constitución establece que la Asamblea puede declarar la responsabilidad política del primer mandatario. Eso se puede hacer. Es importante eso mañana. Eso se puede hacer. Pero está la amenaza que si lo curtan y lo está en la Constitución, los llevan presos. Claro, pero los impactos son más simbólicos de opinión pública nacional e internacional. El punto es, ¿será que el gobierno está viendo un costo adicional, un costo adicional que sí tenga dificultades en asimilar? Por ejemplo, la marcha del 3 de noviembre. Importantísimo. Por ejemplo, ¿será que el gobierno sí se está preparando para una represión desproporcionada porque siente que no le queda otro camino? ¿Y será que la consecuencia de una eventual represión desproporcionada sí le preocupa? Porque ¿será que piensa que puede fisurar internamente su coalición o que puede generar disidencias significativas en el seno del chavismo? Ah, entonces, claro está. Ese puede ser un elemento que nos permita comprender por qué el gobierno se siente en este momento. Pero la otra razón es obvia, Pedro. Es decir, quizás, creo que es la explicación central. El gobierno se siente en este momento porque intenta procurar un apaciguamiento y encuadrar el debate como el promotor del diálogo en el medio de un contexto en el que está actuando de forma autoritaria. Yo, lamentablemente, nos quedamos sin tiempo. No, no hay problema pasar, pero te vuelvo a invitar porque son temas que vamos a tener que estar aislando muy fino en estos días. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor Magdaleno. Ya nosotros regresamos con más para usted para terminar el programa aquí con todo el pensamiento y por luego visión.